Desde ayer de tarde un tema que se ha debatido y se ha comentado en varios ámbitos y con diversos abordajes es el de la joven de 21 años que llegó hasta Ciudad del Este y fue a solicitar y aplicarse tratamientos en una peluquería hasta llegar a una cifra por el servicio de en torno a 12 millones de guaraníes juntamente con algunas adquisiciones que hizo también desde allí. Bien, y hablamos de diversos abordajes porque lo cierto es que detrás también hay una situación que preocupa mucho a la familia que debe responder por esto y ya saludamos a la mamá de Lisandri, Lisandri es la joven, a doña Lizy Montiel. ¿Cómo le va, Lizy? Muy buen día. Muy buenos días. Bueno, ¿qué es lo que pasó con Lisandri, con este hecho que fue a protagonizar en Ciudad del Este? Lizy, ¿usted estaba enterada de todo? Yo quiero dar mi versión, Verán. Sí, sí. Ella es una chica con un trastorno de personalidad límite, tiene una ficha psiquiátrica en el neuropsiquiátrico. Ella es paciente del centro de adicciones. Ella estuvo presa en el Buen Pastor por violencia familiar porque no pudimos captar la problemática psiquiátrica que ella tenía en el momento, pero después se le derivó al neuropsiquiátrico. El hecho en sí es de que ella se escapó de nosotros de Capiatra. El viernes desapareció de nosotros. Entonces, nosotros, yo le tuve que llamar a una conocida, a una pariente que tengo en Ciudad del Este, y le dije, conectate por favor con Lisandri para saber dónde está. Entonces, ella me llama el sábado, me dijo, tía, ella se hospedó en un hotel. Y yo dije, Dios mío, ¿con qué plata o se fue con alguien? Se fue con alguien, con un muchacho, pero no sabemos quién fue, Verán. Entonces, ¿qué pasó? Yo hice y le dije, ¿cómo se llama el hotel? Entonces, yo tuve que llamar en la gerencia del hotel Convay, hablé con la gerenta y le expliqué, le pregunté la situación de ella y me dijo que ella pagó la cuenta del sábado y que después ella entraba y salía, me contó, me envió todas las fotos, todo el presupuesto y yo le dije, señora, por favor, ella tiene un problema, se nos escapó. Ella hace estos perjuicios porque tiene este trastorno. Su nivel de conciencia, o sea que ya no está bien, o sea que ella tiene problemas conductuales por el tema de las drogas, porque mi hija también es drogadita. Nosotros, yo estoy siguiendo terapia con un grupo del CFA y con la gente del centro de adicciones, le asiste una psicóloga vía por teléfono porque ella es mayor de edad y yo no puedo, la policía no le puede agarrar. Muchísimas veces yo ya me fui a la comisaría, por favor, agárrenle porque ella es así y así y nos dicen que ellos no pueden actuar sin una orden judicial. Entonces, ella, en el transcurso, en el lazo del día, cometió todo lo que hizo que se fueron tres lugares. Yo estuve en comunicación con las personas afectadas. Yo cuando se la agarró a la una de la mañana por ahí, hablé con el fiscal Edgar Torales, que está a cargo del caso, me dijo, señora, apersonate acá en Ciudad de León, pero ¿cuál es el problema? Es que yo, hace 30 días, me dieron, tuve todos los síntomas del COVID y yo estoy en mi casa en aislamiento. Yo no puedo salir. No, no, ante Dios no me quiero comportar como los demás que, a sabiendo que tienen el problema, salen. Esa clase de gente tal vez me contagie a mí y le está contagiando a otra gente. Yo no puedo irme hasta Ciudad de León por ese problema que tengo. ¿Y hay alguien más de la familia que pueda irse, doña Lisi? Yo le llamé al padre, pero su papá, lo único que hizo fue, él es agente de la policía, es su oficial de la Policía Nacional, lo único que hizo fue decirle, bueno, háganlo que tengan que hacer porque ella, ya no hay caso con ella. Pero el tema es que no... ¿Y quién va a asumir esa cuenta? Ustedes ya contactaron, que sea, telefónicamente con los damnificados, con los responsables de la peluquería. Yo me conecté con la gente del hotel, pero yo ahora mismo, así. Nosotros acabamos de pagar todos con mi mamá una cuenta de 7 millones de guaraníes que ella agarró un auto ajeno también y se fue a tocar y tuvo ese gasto de arreglo. Ese mes justamente a crédito pagamos toda esa cuenta. Pero no tenemos problema, pero también pedimos la compasión y la solidaridad de esa gente, porque somos gente de escasos recursos, no podemos pagar una cuenta exorbitante. Por ejemplo, en el hotel le pusieron una multa de 500 mil por fumar. Bien, doña Lisi, le agradecemos mucho que haya tenido la gentileza de hablar con nosotros y darnos su versión de esto que ocurrió con Lisandri en Ciudad del Este. Que tenga muy buen día. Hasta luego, doña Lisi.